Infringes las normas Cuidado Y eres un héroe Lo hago yo y soy el enemigo Hola amigos y el gran título de la semana es Doctor Strange en el multiverso de la locura Como casi siempre ocurre cuando estrena Marvel El resto de las distribuidoras dan un paso atrás Es una competencia demasiado poderosa Y quienes hayáis visto la última película de Spider-Man o Way Home Veríais después de los créditos una escena en la que Doctor Strange muestra su preocupación Por la caja de Pandora que se ha abierto con todo el tema del multiverso Y es lo que cuenta esta película Una película que tiene algunas de las virtudes que ya tenía el Doctor Strange de hace 6 años Pues Benedict Cumberbatch Unas buenas interpretaciones Y esa mezcla de humor, de acción y de heroísmo Aquí vemos lo mismo Es una película que además Frente a otras películas de Marvel a las que les cuesta mucho arrancar Pues ésta arranca muy rápidamente Funciona muy bien la mezcla de géneros con la fantasía Lo de la locura del multiverso es literal Y en ese sentido es una película realmente muy imaginativa Y que además se puede ver como secuela de Spider-Man y de Brujas que trata de visión Así que además de los numerosos seguidores de Marvel Pues tendrá también el peso y el favor y el aplauso De los seguidores de Spider-Man y de Bruja Escarlata Visión Así que aunque es verdad que a veces podemos tener la sensación de una más de Marvel Se vuelve a comprobar que es una factoría de buenas historias Y de historias muy espectaculares en la gran pantalla Y además de Marvel se estrena Onoda 10.000 noches en la jungla Una película que pudimos ver en el Festival de Cannes Donde ganó una de las secciones paralelas Y esta película cuenta la historia de Onoda Que es un soldado japonés Que un poco antes de terminar la Segunda Guerra Mundial Él es destinado a una isla filipina Para luchar en una guerra de guerrillas contra el ejército de los Estados Unidos La guerra termina y él sigue luchando Es una película que cuenta con muchos valores cinematográficos Desde el uso de la luz, las buenas interpretaciones Y es muy interesante en toda su reflexión Sobre la irracionalidad de la guerra Y también la irracionalidad de seguir algunas órdenes Pero qué le pasa Que tiene un ritmo pausado Un ritmo premioso Que le va muy bien a la historia Pero que puede agotar a más de un espectador Una película, diríamos, para cinefilos Vamos allá Ayúdame Obi-Wan Kenobi Eres mi única esperanza Soy Luke Skywalk He venido a salvaros Han Solo El capitán del halcón milenario Tendré que tomar yo las decisiones Y esta semana en la lista de hace prensa En vez de seleccionar una película Hemos seleccionado una saga Porque el 4 de mayo se celebró el día oficial de Star Wars Es una fecha que tiene un origen muy divertido A raíz de un mensaje que le enviaron a Margaret Thatcher Haciendo un juego de palabras Con la mítica frase que la fuerza te acompañe En cualquier caso, desde ese momento Todos los 4 de mayo se celebra el día oficial de Star Wars Y es un buen momento para que este fin de semana Recuperemos esta magnífica saga Especialmente esos capítulos centrales Que son los más valorados Desde el punto de vista cinematográfico Y además aprovechar para prepararnos Para el estreno el 25 de mayo de la serie Que tendrá como protagonista a Obi-Wan Kenobi Que es uno de los personajes más famosos de la saga Así que además de Marvel y de Anoda Tenéis cine para rato esta semana Y nos vemos la semana que viene con más cine ¡Gracias! ¡Gracias!